¡Túmbate! El resto es cosa nuestra. Bloquear un ataque fuerte hará vulnerable a tu enemigo. Remátale rompiéndole las piernas o lanzándole al suelo. ¿Dónde están todos? Han ido a ver al Maestro. ¿Han sido los templarios? ¿Han atacado de nuevo? Siguen el sendero. ¿Qué sendero? ¿De qué estás hablando? Hacia la luz. Habla claro. Solo existe lo que el Maestro nos enseña. Esa es la verdad. Te has vuelto loco. Caminarás por el sendero o tú también perecerás. Así lo ordena el Maestro. ¿Ha sido Almualim, verdad? ¿Qué te ha hecho? Loado sea el Maestro que nos ha llevado hacia la luz. Él es la luz. Él es el camino. La voluntad del Maestro debe ser obedecida. La voluntad del Maestro. ¡No! 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 ¡Ya dejarás el poder! ¡No! 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 ¡Por la luz! ¡Por el maestro! ¡No quiere seguir el sendero! ¡Matadle! ¡No puede escapar! ¡No! 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 arriba llegas en un buen momento eso parece prepárate a oír esto almohalín nos ha traicionado sí y también a sus aliados templarios cómo lo sabes después de hablar volví a las ruinas bajo el templo de salomón roberto llevaba un diario donde había escrito sus revelaciones lo que leía y me destrozó pero también me abrió los ojos tenía razón al taer el maestro nos ha utilizado no para salvar tierra santa sino para apoderarse de ella hay que detenerle cuidado malik si tiene la ocasión nos hará lo mismo que a los demás mantente lejos de él qué propones tú mi brazo aún es fuerte y mis hombres me son fieles sería un error no aprovecharlo pues distrae a esos esclavos ataca el fuerte por detrás si consigues desviar su atención podré llegar hasta almohalín haré lo que me pidas de ahí esos hombres ya no son ellos mismos si puedes evita matarlos lo sé el maestro ha traicionado nuestro credo pero nosotros no haremos lo mismo lo intentaré sé que lo harás la paz sea contigo amigo mío ha sido tú quien nos la ha devuelto hay muchos inocentes tendré cuidado para no herir los los ¡Ah! ¿Qué ocurre? Vaya, el aprendiz regresa. No soy de los que huyen. Tampoco de los que escuchan. Y por eso sigo vivo. ¿Qué voy a hacer contigo? ¡Suéltame! ¡Oh, Altair! Oigo el odio en tu voz. Siento su calor. ¿Soltarte? Sería una imprudencia. ¿Por qué haces esto? Encontré pruebas. ¿Pruebas de qué? De que nada es verdad. De que todo está permitido. Venid. Destruid al traidor. Acabad con su vida. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No! ¡Lucha tú! Es que tienes miedo He enfrentado a más de mil hombres Todos mejores que tú Todos ellos murieron a mis manos No te tengo miedo Demuéstralo ¿De qué puedo tener miedo? He aquí el poder que domino ¿De qué puedo tener miedo? ¿De qué puedo tener miedo? ¿Unas últimas palabras? Me mentiste Llamaste loco a Roberto cuando tu meta era la misma Es que nunca me ha gustado compartir No lo conseguirás Llegarán otros más fuertes que te detendrán Y por ese motivo, mientras el hombre siga siendo libre No podrá haber paz Al último hombre que dijo eso lo maté Palabras valientes, chico Pero inútiles Pues suéltame y les daré una utilidad Dime, maestro ¿Por qué no me has hecho lo que a los demás? ¿Por qué no has controlado en mi mente? Lo que eres y lo que haces Están indisolublemente unidos Quitártelo uno significaba perder lo otro Y esos templarios tenían que morir La verdad es que lo intenté En mi estudio cuando te enseñé el tesoro Pero no eres como los otros No te engañó la ilusión ¿Ilusión? Es lo que siempre ha sido El tesoro templario El fruto del Edén La palabra de Dios Lo entiendes ahora El Mar Rojo nunca se abrió El agua jamás se convirtió en vino No fueron las intrigas de Eris Las que provocaron la guerra de Troya Sino esto Ilusiones Todas ellas Tus planes también son una ilusión La de obligar a todos los hombres a seguirte ¿Acaso es menos real que los fantasmas Que sarracenos y cruzados persiguen? Esos dioses cobardes Que se retiran del mundo para que los humanos puedan matarse en su nombre Ellos ya viven en una ilusión Yo solo les ofrezco otra Que no exige tanta sangre Pero ellos eligieron esos fantasmas ¿Ah sí? Solo algún converso o hereje los elige No es correcto Ahora abandonas la lógica Y la sustituyes por la moral Me has decepcionado Entonces ¿qué hacemos? Tú no quieres seguirme Y yo no puedo obligarte Y tú te niegas a renunciar a tus planes Esto es un callejón sin salida No Esto es el final Te echaré de menos, Altair Ha sido mi mejor discípulo Ciego, Altair Siempre has sido un ciego Y siempre lo serás Lo que estás es No 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 Cuando te detecten, gira bruscamente o sube a los edificios para... Ciego, Altai. Siempre has sido un ciego y siempre lo serás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Imposible! ¡El discípulo no puede derrotar al maestro! Nada es verdad. Todo está permitido. Eso parece. Me has vencido. Ve a recoger tu premio. Has jugado con fuego, anciano. Debiste destruirlo. Destruir lo único que puede acabar con las cruzadas y traer la paz verdadera. Nunca. Yo lo haré. Eso lo haré. Consagré mi vida a conocer la sabiduría y también la locura y el desparío. Ahora comprendo que era tan útil como escribir en el agua. Pues donde hay sabiduría, hay también pesar. Y Jin atesora conocimiento. ¡Destruyelo! ¡Has dicho que lo ibas a destruir! No... ¡No puedo! Sí, sí puedes, Altai. Pero no quieres. Lo tenemos. ¿Qué demonios será eso? ¿Y bien? Tenemos el mapa. ¿Cuántos hay? Al menos media docena. No necesitamos todos. Debemos asumir que hay cierto deterioro. No creo que todos sigan siendo funcionales. Al menos dos parecen estar en masas de tierra que ya no existen. Enviaremos equipos a cada sitio para determinar su viabilidad. Solo necesitamos uno, la verdad. ¿Qué pasa con el resto? Recójanlos. No hay que dejar nada al azar. Lo último que queremos es que algún superviviente nos cree problemas en el nuevo mundo. ¿Y el asesino? Ya no es necesario. Mátenlo. Espere. Ya sabe cómo es esto. Dudo que podamos entrar por las buenas. ¿Qué quiere decir? Puede ser útil. Sus recuerdos. Recomiendo que lo mantengamos hasta confirmar que no nos espera ninguna sorpresa en esos sitios. ¡Qué pérdida de tiempo! Usted lo ha dicho. No debemos dejar nada al azar. Muy bien. Asegúrense de que no lo necesitamos. Después mátenlo. Bien. Deje de socavar mi autoridad. Le he salvado el trasero. Vamos. Tenemos mucho trabajo. No se ponga muy cómodo, señor Miles. Volveremos por usted muy pronto. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué demonios es esto? ¿Qué demonios es esto? Ocho. No. No. Ni sí. No. Ni mí, no. Ni. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y qué le habrá pasado? ¿Qué demonios significa esto?